... Estamos de vuelta con todos vosotros. Estaba hablando Xavier. Xavier, ¿qué nos estabas comentando? Bueno, estaba haciendo comentarios sobre los compañeros en primer lugar que estaban haciendo la narración del partido de Pantoja con Barcelona Atlético, porque claro, hay que reconocer que en el fútbol existe la emoción muchas veces hasta los últimos minutos o los últimos instantes, pero claro, cuando llevas una ventaja tan insultante como la que llevaba Pantoja ante el Barcelona Atlético, no puedes estar esperando. Cuando faltan diez minutos, ir diciéndole a los oyentes, seguidores, televidentes, lo que tú quieras, de que bueno, que todavía puede peligrar el resultado. Y entonces es casi bien demencial de que la gente sabe de que eso es casi bien irremontable. Y luego, curiosamente, cuando está concluyendo el partido, que están en el tiempo añadido, se le hace una entrevista al presidente de la LDF, el señor Don Félix Ledesma, y sigue en el mismo hilo del comentario, casi bien como temiendo de que no pueda decir de que el clasificado para la final es el Pantoja, porque todavía se puede producir la sorpresa, ¿no? Y independientemente de eso, claro, pues a la voz hubiera la labor de expansión del fútbol dominicano, de que las cosas se están haciendo muy bien, pero mira por dónde fue al Olímpico de Santo Domingo y ayer en el campo del Cibao ni él ni el señor Osir Guzmán estaba, no sé por qué, no sé si ahí no se expansión al fútbol. Bueno, yo también tampoco entiendo que tengan que estar en todas las semifinales, al final el día que tienen que estar es en el de la final. Pero lo que tú dices de los otros compañeros, Joel, y esto te lo pregunto a ti y lo digo con toda la buena fe del mundo, tú has estado retransmitiendo partidos y tú lo haces bien, y no porque seas compañero de este programa, porque sabes que cuando te equivocas soy el primero. Sí, me intrigues, absolutamente. Yo creo que debo ser la única persona en este mundo que dice las cosas tan claras. ¿Por qué no sigues haciendo tú las retransmisiones? ¿Qué ha pasado ahí? No tengo entendido, Ricardo es el encargado de la transmisión del marcador, pero por razones adversas a él, quizás terceros, le han indicado que no soy bienvenido en esa parte de la transmisión, tratamos de hacer un trabajo cada vez que él lo llama, estamos disponibles, nunca nos hemos negado, pero esperemos que los que están, los conozco, porque son colegas míos, son personas de otros deportes, que narran fútbol, quizás no sepan con actividad, pero lo hacen con tanto amor. Te digo porque son personas cercanas a mí, pero no entiendo por qué... Es como si a mí me pones a retransmitir ahora un partido de béisbol, ya te digo yo, ¿cómo me van a poner? Pero ellos sabrán, ellos sabrán. Pero también hay un detalle, en 10 minutos, que faltaban más 5 o 4 de descuento, hay registro que en 15 goles, en 15 minutos te hacen 3 goles. Sí, pero mínimo tú estás pensando en Estambul o la final del Manchester United y el Bayern. O sea, los narradores no están diciendo una utopía, ellos están diciendo algo que seguramente cae por desconocimiento, lo que ustedes quieran, pero no me vengan a decir a mí, aquí, que en 15 minutos no se hacen 3 goles porque se han hecho. ¿Cuántos goles se han hecho? Independiente... No, pero ya, no me hagas eso. No, 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 ya va. Si quieres, si quieres, no más la estadística. En 15 minutos... No, 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 no se ha duda. En 15 minutos, señores, en 15 minutos se han hecho 3 goles. Así es sencillo. No, 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 no. Yo más que discutir de esto, porque como que tenemos dos temas, porque además traemos una noticia, vamos a confirmar una noticia que salió hoy en redes sociales, prefiero que gastemos el tiempo que tenemos en estar hablando de cosas de verdad, en no que si en 15 minutos pueden meter 5 goles, o si no lo pueden meter. O sea, óyeme, cuando salió eso, faltaban 7 minutos para el final, tenían que meter 5, y óyeme, milagros, hombre, hay, pero... Sin sus mejores jugadores. Se tenían que haber enrampado, los de Pantoja se han quedado todos frisados. Sí, pero sí se ha hecho, eso es lo que yo quiero decir, si se ha hecho. En eso te de acuerdo. Sí, sí se ha hecho. ¿Cuál fue, Xavier, la final aquella del Milan? Sí, 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 Bayern, Bayern y Manchester United. En 5 minutos, en 5 minutos se hagan 5 goles, yo verdaderamente en el mundo del fútbol, que no estén cojos, no lo he visto. No, Xavier, pero es que no se está hablando de 5 goles, no se está hablando de 5 goles, se están hablando en 10 más 3 de prórroga, en 13, 14 minutos, se están hablando de 3 goles, no se están hablando de 5. Milagros, ahí, si queremos que hay muchos, no vamos a lograr. ¿Se ha llevado de ventaja más 2? Pues ya me dirás tú. No, váyame. Nos vamos. Directos a lo que sucedió ayer, que ahí sí que tenemos cosas de que hablar y más interesantes, en el estadio de Sibao. Al final, Sibao y Atlántico empatan a 0, gana Sibao en la tanda de penaltis. No os hemos traído las imágenes del partido, porque para ver gente corriendo de lo para otro y que tampoco hacían mucho, hemos decidido ir directos a la tanda de penaltis. Ahí empezamos, tenemos la tanda de penaltis. Tampoco hay mucho que discutir, esto es una lotería, ganó, ganó, sí, ahí Sibao. Ganó Atlántico. Pero tenemos el, bueno, aquí este es el penalti de Charles, que falla. Y ahora va a venir el penalti conflictivo. El que, aquí lo vemos. Ese fue el de Mauro, el primer gol. Ese fue el primero. Ese fue el tiro de... A mí me decía alguien que no, pero ese penal, si lo dejan anulado, pero pudo incidir en el estado anímico del combinado de Sibao, claro que sí, estamos hablando de Mauro Gómez, que es el principal goleador. Te corto, porque vamos a ver el penalti de Danco. ¿Veis? Hace una paradinha, chuta y lo mete. Esto es legal. La paradinha en carrera es legal, lo que no es legal, y se tendría que repetir el penalti, es si hace el amague de chute cuando ya tiene el pie al lado del balón. Eso lo aclaramos. Bueno, le preguntaba al señor árbitro. No, tiene razón, yo le voy a quitar la razón cuando no la tiene. Mira, ahí presentaban... Eso se le llama desaceleración. Aquí vemos el penalti que se repite. De Guillermo Laoz. ¿Cómo se desapareció? Ah, no. Oye, que nos han quitado el penalti. Ya está chutando. Ah, claro. Que esto es la vaina que cortaron por publicidad. Ahí te vas a quedar tú a gusto, Xavier. No con lo de los cinco minutos y los goles. Sí, sí, sí. En la hora de la retransmisión que sucede aquí. Me voy directo al penalti. Bueno, es igual, vamos viéndolos mientras nosotros comentamos. Capitán Rafael. El penalti que se hace repetir. No se hace repetir porque se mueva el portero. Se hace repetir porque supuestamente había alguien ajeno al partido dentro del terreno de juego. Hemos estado intentando ver las imágenes, bueno, las que teníamos, más los que estábamos en el campo, que gran parte del equipo titular estábamos ayer en el estadio del Sibao. Ahí no recordamos ver a nadie que no fuera. Que no fueran el que tira el penalti, el portero, en el lateral derecho estaba el linier y el otro portero, y el árbitro estaba en el otro lado de la portería. Todo lo demás, todo lo que se ve, lo demás se ve fuera de la valla. Entonces, cuando hoy me han dicho que en acta estaba constando que el problema era que es que había alguien ajeno al encuentro, yo me he quedado y digo, ¿y quién era? ¿Eso quién te lo ha dicho? No puedo decir quién me lo ha dicho, pero está en acta. ¿Está en acta eso? Ajá, que se hizo repetir el penalti, no porque se movió el portero, sino porque había alguien ajeno al encuentro dentro del terreno. ¿El hombre invisible? Si la memoria o el conocimiento no me falla, yo miré ese penalti, que me lo enseñó mi compañero Malin, y en la zona de influencia no hay nadie. Es que no había nadie, créeme, en el área entera. Eso hay que aclararlo, ¿verdad? La zona de influencia es la media luna, la media luna de la área y las áreas. Y las áreas, el área grande, claro. Y detrás de la portería, ahí no puede haber nadie. Pero es que detrás de la portería hay una valla, y la gente estaba detrás de la valla. Me refiero por dentro de la valla. Sí, para que lo bueno fuera tener copia del acta, realmente, para ver dónde estaba la gente. Eso pienso yo. Vamos a ver, Liga, encantados de darnos una copia del acta. Eso no puedo utilizar. No nos dan los buenos días, nos van a dar el acta. Cuando comience la próxima liga, opinar de eso es complicado. A mí lo único que me dan son disgustos. Yo entiendo lo mismo, pero independiente de todo, de que en la acta diga eso, pudo haberse equivocado el que le escribió, no sé, equivocado, pero… Hombre, entre el portero se mueve y hay un tipo que no sabemos quién es, hostia, se equivoca, ¿eh? Basándonos… No se equivoca de una letra, ¿no? Exacto, como no basamos… Este problema, el problema de moverse el portero, y ese problema ya lo discutimos cuando fue el famoso cinco penaltis del Féñiz. Entonces, el portero, por naturalidad, siempre da un paso hacia adelante. Siempre. Y es permitido. No es permitido, pero es un paso natural que da el portero. En todos los penaltis, en todo el poder del mundo, sea aquí en Europa, sea donde sea, es un paso natural que hace el portero y nunca, nunca… Sí, pero el portero puede mover el cuerpo, no las piernas, está clarísimo. No, no, él se puede mover… Las piernas las puede mover, lo que no puede hacer es arrancar a caminar. El portero se puede mover de lado a lado, puede… Pero no puede salir de la niña a arrancar. El paso ese que da siempre… Paso natural, siempre un paso natural. Es un paso natural. Dos… No, dos ya es… Uno lo permiten, dos no se… No, 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 no. Pero bueno, en este caso no fue por eso tampoco. Así que hay que… Seguiremos… Bueno, aunque lo hubo, pero no se declaró en el acta, porque hay que decirlo, hubo doble paso. Hubo un saltitillo chiquito y luego y luego otro paso. Yo sí que vi doble paso. Sí, sí, yo por eso lo digo, hubo doble paso. Fue algo normal. Pero bueno, entró. Pero repito, no lo repiten por él. ¿Entró? No, entró la bola. Sí, pero el detalle no es que repite el penal por eso, es que repite porque él dice que había un personaje… Porque supuestamente había un personaje por ahí corriendo. Los Ángeles, los Ángeles cuidando Atlántico. Habrá que ver video de un 360. Nosotros hemos intentado, cuando nos hemos enterado hemos venido aquí corriendo y hemos intentado mirar esa parte del momento de los penaltis. Imposible poderlo ver. No hemos visto a nadie. Yo no sé por qué no lo viste en directo, porque mira que se vio claro. Yo estaba ahí y yo no había nadie, no había ningún loco. Yo en televisión pude parar la imagen, ¿sabes? Y la pude retroceder, adelantar. Lo vi perfectamente porque los compañeros de CDN, es por más, se cubrieron de gloria ayer. Tú estás muy leñero últimamente. A lo que viene a explicar, que es a lo que íbamos a hablar ahora, todos aquellos que vieron la retransmisión por televisión cortaron la tanda de penaltis para poner anuncios. Dios mío. No podemos cortar una tanda de penaltis cuando te estás jugando. Cuando ya llegamos a los 120 minutos más una tanda de penaltis, eso quiere decir que nos estamos jugando algo importante. En el fútbol, si no, existe el empate. No es como en otros deportes, que o gana uno o gana el otro. Aquí existe el empate. Cuando se tiene que desempatar y se desempatan tanda de penaltis, por Dios, si hay compromisos publicitarios, tiren los toditos antes o después de la tanda de penaltis. Ahí había un problema grave, porque ayer se estaba jugando también la final de la Liga Nacional de Baloncesto. Y para nadie es un secreto que el equipo de León de Santo Domingo pertenece a una familia muy importante. Ese club tiene ya unos compromisos contratuales que son importantes. Y por ahí pudo venir un poquito la presión de pasar esos anuncios. Bueno, entonces me estás diciendo que... Bueno, mejor no hablar. Óyeme, yo me rijo directo al fútbol. Entonces es, no podemos cortar una tanda de penaltis para poner anuncios. Y lo peor de todo, no podemos quitar ya la tanda de penaltis y no acabamos de verla, porque seguimos que teniendo que poner el baloncesto. Bueno, habrá que ver, porque son contratos que se hacen. Pero qué, yo estoy perdido por televisión. Pero oye, yo soy anunciante tuyo. Y te estoy contratando a ti porque yo quiero poner mi publicidad en tu canal de televisión. Cuando estás dando el fútbol, ¿qué me vas a contar a mí? Ese es el detalle. ¿Qué tú me vas a contar a mí? Ese es el detalle. ¿Qué tú le estás contando a mí? Y mira, en eso sí que me pongo. No me digan que es que no la afición del fútbol en este país, no ver a tele y no escuchar la radio. Porque las audiencias de este programa las decimos todas las semanas. Bueno, el de televisión no podemos daros las audiencias, pero la de la radio os la damos a diario. Una media diaria de 85.000 personas escuchan nuestro programa de radio de martes a viernes. Y me lleno la boca, porque ¿sabe por qué me lleno la boca? Porque hay gente que se atreve a decir que la afición dominicana no tiene cultura ni de ver la televisión en el partido, ni tiene cultura de escuchar la radio hablando fútbol. No, pero que yo sé. Porque quien diga eso, un iluminado, un mesías bajado del cielo. Porque si nosotros tenemos 85.000 personas que nos oyen todos los días del mundo, es más gente que la que cabe en los campos. O sea, tenemos más gente que nos oye que gente que llena los campos. Entrada porque 85.000 no caben en ningún campo. Aunque se llenaran toditos, aunque metiéramos los 25.000 en el Félix, los 5.000 de Moca, los 4.000 de no sé qué, los 3.000 del otro lado, todos a la vez no llegamos a 85.000. Y nosotros los tenemos diarios en la radio. Entonces, hay gente, hay afición. Entonces, si hay gente y hay afición en un partido como este, señores, no corten la transmisión. Y la gente se quejó gravemente ayer. Lo que pasa, como te dije, lo de la final, había un poquito de presión ya que se estaba dando un partido final de baloncetos, pero yo veo mal que cortaran esa parte de la transmisión. Sí, lo que pasa es que también hay que entenderlo. Habrá que ver si fue la que se encarga de las transmisiones o si fue el propio canal. Porque recordemos que la transmisión... Yo lo estuve viendo por televisión, compañeros, y desde que acabó el tiempo reglamentario, estuvieron anunciando de que el partido se iba a cortar. El director del canal, o del programa, les dijo a nuestros compañeros de CDN Sportmax, al cabo de un rato, porque todo el mundo estábamos esperando que se cortara la transmisión por el partido de baloncesto, decidió de que se daría el partido hasta el final. Cuando se lió la que se lió, de golpe y porrazo, de golpe y porrazo, se cortaron las imágenes. La impresión fue horrible. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo malpensó. ¿Por qué se cortaron las imágenes? Todo ya sí, aunque yo pueda entender, que no lo entiendo, que hubieran motivos contractuales, y que si el baloncesto, y que me cortó mi respeto al baloncesto también. Pero óyeme, es el inicio de un partido de baloncesto, y estamos a 3, 4, 7 minutos del final, de una semifinal de fútbol, en la tanda de penaltis. No podemos esperar 7 minutos, no podemos conectar 7 minutos más tarde, que en el baloncesto no se cocina todo en los primeros minutos. Nada más, es que dio la casualidad a los compañeros que estaba acabando el tiempo del baloncesto y automáticamente empezó la publicidad. No, pero hay un detalle también importante. Jordi, el problema no previsto, o sea, sencillamente, el canal no contempló la posibilidad del extratiempo y de la prórroga. Eso fue todo. Cuando tiraron la parrilla, normal, ellos nunca... Ellos calcularon dos horas, pero no saben que eso es fútbol. Tal vez sí, tal vez no. No, pero ¿sabes lo que es lo curioso? Que estamos en un país, que esto siempre lo dice Roxy a mí, sabéis que no me gusta hablar de béisbol en este programa, ni compararlo. Ya que estamos en un país de béisbol, si algo tienen que tener claros, las retransmisiones, es que se sabe cuándo empieza, pero no se sabe cuándo termina. Entonces, si no sabemos cuándo termina, pues óyeme, el fútbol te la pone fácil. El peor de los casos, dos horas, porque nos vamos al minuto a los 120, más la tanda de... El peor de los casos pueden ser dos horas y cuarto, pero sabemos un final, pues programemos las cosas, y si hay dobles compromisos, ahí está el problema. ¿Usted sabe cuál es el principal problema? Que cada vez que se hace un partido, dura más tiempo, haciendo eventos antes de empezar. Saludando gente, que fue la niña, que fue la niña. En eso es que hay que arreglar las cosas. Aquí un partido de fútbol se empieza a las 4, a las 4. No a las 4 y 15, como suelen hacerlo en el Cibao, o como suelen hacer aquí en la capital. Bueno, esto es otra de las cosas que siempre me ha costado entender, de lo que sucede en el fútbol de aquí. Qué manía de entregar chapas y entregar cositas. ¿3 y media? Exacto, hágalo a las 3 y 15. Yo lo que no entiendo. Espera, que nos vamos a publicar, luego hablas tú. 30 segundos y estamos con vosotros. ¡Gracias!